Música Hola chicos y chicas, soy Landon167 y venimos a un nuevo video para el canal esta vez de Pokemon Es verdad Random Vlog y si chicos, bueno, mirad, miren, miren estuve elevando un poco y señor Capo, no se porque porque me dio mucha gana y porque ha pedido chispa ataque eléctrico, me podria llegar a realizar y bueno, primer ataque que no se tipo agua en este, y a Enrique le, bueno, ya vieron, le enseñe un poco bueno, y a Manuel si igual vamos a ir al gimnasio de primera ya asesinada obviamente si quiero lelegar un poco a Manuel y creo que no lo le, no uuuh es un caso es un caso es un caso que se me encaja el punto este es el único que creo que vamos a pelear porque quiere ir ya, ya, te hace cuenta es un caso que siempre dice que ya quiero ir por la líder es una emoción bárbara vamos a pelear con este después vamos a curar porque hace otro pez con los dos peces y si me nota con la voz estoy grabando después de esta forma que no se me va a salir y es un caso y y y y y buenísimo chiste pero bueno chicos creo que habrán visto al principio del video si no es que no la puse la presentación bueno no es la mejor presentación del mundo pero es una presentación hecha por mi madre porque realmente no es la misma la lía la hice yo porque tuve que hacer todo bueno vamos momento épico a por la lía y cuando hay reterazo hagan reterazo vamos peleamos y 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